... Saludos, bienvenidos, estamos en el municipio de Los Realejos, les saludamos Canal 4, seguimos con nuestro carnaval en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y más concretamente en el norte de la isla, en el valle de la Orotava, y más hacia la esquina, hacia donde tenemos el municipio de Los Realejos. Les habla en nombre de todo nuestro equipo de Canal 4, Cipriano García, espero que quieran compartir con nosotros una tarde, una noche muy bonita, para este carnaval que poco a poco sigue creciendo en el norte de la isla de Tenerife. Llegó la crisis, algunas elecciones de reina pues no teníamos, y sin embargo el municipio de Los Realejos se ha mantenido siempre con este carnaval, tiene dos cosas importantes, el rascayú que preside cada año el carnaval, y como no también la elección de las reinas del carnaval. Parece que fue ayer, hace muchos años, cuando en aquello de la radio todavía no había televisiones locales, nos acercábamos al municipio de Los Realejos para transmitir aquella primera gala, el carnaval de Los Realejos, Dios mío, o me voy poniendo viejo, o voy teniendo una edad, o he vivido ya muchos carnavales, pero siempre es un placer, como recuerdo siempre cuando llegaban estos carnavales y repartíamos el norte de Tenerife, repartíamos pues quien hacía cada uno de los eventos, siempre me tocaba venir al rascayú de Los Realejos, de hecho había gente que me llamaba rascayú a mí, por esa noche tan divertida que se hacía en el municipio de Los Realejos. Estamos viendo a Moncho Corrajo, que la verdad que es todo un placer, siempre lleva el Canarias por delante y sobre todo el municipio de Los Realejos, parte del jurado lo que estábamos viendo. Hoy estaremos bien acompañados, nuestro amigo Eduardo, que estará por aquí dando sus comentarios y su forma especial de narrar cada uno de los eventos, ahí donde acude Canal 4, y bueno también estoy bien acompañado, es que a la hora de hablar de las chicas, de los trajes, siempre es complicado. También recuerdo aquellos años en el que no había televisión local y había que hacerlo a través de la radio, y era más complicado todavía poder llevarle a la gente que estaba en casa y explicarle cómo era el traje, era un poquito difícil. En aquellas ocasiones, a través de la radio siempre, tuve la suerte de llevar a algún modista con nosotros, llevar a alguna reina anterior, bueno pues siempre lo pasábamos bien. Como digo, bienvenidos, estamos aquí, esto es Canal 4 Tenerife, estamos con nuestro carnaval, con el carnaval del norte, y estamos en el municipio de Los Realejos, un municipio que abre sus puertas al carnaval del aeropuerto. Vamos a ver qué nos tienen preparado, sobre todo lo que nos tienen preparado también en la noche de hoy, o en la tarde noche de hoy, desde este pabellón Basilio Labrador donde estamos, estaba todo previsto para que se realizara, como viene siendo habitual, en la plaza de San Agustín, pero el cambio, la climatología que hemos tenido estos días en Canarias, que nos alegramos, porque la falta que hacía la lluvia, pero ha hecho que rápidamente actuara, bueno pues el ayuntamiento de Los Realejos, y estamos dentro del propio pabellón, un pabellón que ya quisieran tener todos los municipios. Aquí lo tenemos. Estoy bien acompañado, Cristina Hernández con nosotros, hacemos romería, hacemos carnavales, y lo que nos echen porque estamos aquí, en esta gran familia, que desde el mes de julio nos ha acogido a Cristina, y estamos dispuestos a que nos diga nuestro director de Ailo, ¿Cipri, nos echa una mano aquí? No, estábamos deseando que nos llamaran, y aquí estamos con todo el equipo de Canal 4. Buenas tardes, buenas noches Cristina. Buenas noches, casi ya Cipriano, buenas noches a todos los que nos están viendo también, a través del Facebook, porque ahí estamos en directo, y yo no sé si me vine a Los Realejos, a ver la carrera del carnaval, o me vine al aeropuerto, porque al parecer el carnaval de este año está dedicado al aeropuerto, y la verdad que, pues, bastante bien, lo vamos a pasar bastante bien. A ver a dónde nos vamos de viaje, dónde nos van a llevar de viaje. De nuevo, el aeropuerto, de hecho se hizo la presentación del carnaval en el propio aeropuerto, con la concejal Isabel Socorro, y con el propio también alcalde, además estuvo ahí Canal 4. Estábamos viendo cuando dejamos de ver esos planos, la pantalla que tenemos dentro del propio pabellón, y vemos precisamente eso, las salidas, los barrios, las calles, y la última hora, si sale el vuelo o no sale el vuelo. Hay algunas simpáticas. Es que ahí pone que la avenida de Canarias es cancelada hasta 2019, el vuelo, o sea, que va a estar complicado viajar ahí. Sí, desde luego, ya lo tenemos aquí en el propio municipio, una obra espectacular, hemos visto ya, bueno, pues, en la rueda de prensa donde hemos estado presentes, Canal 4, bueno, pues, toda la información que han venido dando, porque es una obra de las más importantes del municipio de Los Reales, pero curioso cuando llegamos a Palo Blanco, y en Palo Blanco el vuelo también está suspendido. Está cancelado por la panza de burro, la verdad que con este tiempo, gracias a Dios que podemos hacer por lo menos esta gala en un recinto cerrado, porque la verdad que ha perjudicado un poco, pero bueno, aquí estamos, a disfrutar. En Ico del Arte que dice, que se cayó el guanche, no dice eso. No he llegado. O bajó la barrera el guanche. Estoy buscando mi terminal, todavía no he llegado. Es luego. Oye, cuando llegábamos aquí al pabellón, decíamos, entramos, no había nadie, empezábamos a prepararnos, pero oye, se está llenando, se está notando el calor, vemos gente muy joven, gente mayor, y es que es una noche bonita, ¿no? El venir cuando vienes a aplaudirle a tu novia, a tu hermana, en fin, tú también tienes experiencia en eso de tu hermana, es muy bonito esa noche para una casa, ¿verdad? Pues sí, es la experiencia, son los nervios, no solo por ti, porque la ves a ella, sino porque sabes que ella también estará con la ilusión. La verdad que es una noche muy bonita, yo ojalá, bueno, no creo ya, pues ya también me hago mayor. Una de mis ilusiones era presentarme al carnaval de Santa Cruz de Tenerife, nunca me lo llegué a plantear, ¿cierto es? Pero me gusta, me gusta bastante, cuando veía el otro día, el martes, o sea, el miércoles la gala de Santa Cruz, la verdad que me emocionaba, mucho, y aquí, imagino me emocionaría igual, y la gente está nerviosa, es normal, se nota en el ambiente, ya está casi el recinto todo lleno y expectantes a que empiece la gala. Ya que lo dice Cristina, lo dije en la cadena COPE donde colaboro un poco, escuché con Carlos Herrera a nivel nacional, a la reina del carnaval de Tenerife, me encantó, y le dice, es que estamos, yo soy la reina del mejor carnaval del mundo, dice ella, y le dice Carlos Herrera, ¿por qué es el mejor del mundo? Y contesta, pero bien, dice, ¿por qué es el carnaval más seguro? ¿Por qué es donde, es un sentimiento para todos nosotros? Mira, me encantó, me emocionó, cuatro cosas que le preguntaron, mira, están llamando a la salida, sale el vuelo. Bueno, va a ser una noche bonita, van a participar los grupos del carnaval de los reales, y yo me quedo con la última, con los noveleros, cada año, hacen una parodia, los noveleros eran una murga, de aquí de los reales, que ya dejaron de salir hace años, pero, que siempre en la gala del carnaval, son los que ponen el broche de oro, me encontré con uno, hace un ratito, dice, expérense hasta el final, porque va a ser muy bonito, la gala que vamos a tener, están limpiando ya el aeropuerto, claro, claro, es que hay que salir ya ahorita, son las siete de la mañana, no abre el aeropuerto a las siete. La verdad que tengo que decir, Cristina, tú sabes que utilizo el aeropuerto a menudo, no solo por viajar, es que el aeropuerto, los aeropuertos que tenemos aquí, no nos quejamos, salvo cuando hay huelga, de la limpieza, tanto los baños como todo, el aeropuerto, lo único que tiene, es que no entra agua por un lado y por otro, el del norte digo. Y que a veces hay que cerrar los vuelos, cancelarlo por la panza de burro, pero si, la verdad que se ve impecable, limpio y no es para menos, porque nos visitan muchos turistas a diario, y la verdad que es un orgullo poder entrar, y que esté todo limpísimo, como vemos aquí, que están limpiando, pues este aeropuerto particular, de los reales. Y como será la parodia, que vamos a ver en un ratito, de los presentadores, porque nos ponemos a esperar cualquier cosa. Sí, porque yo he visto a quien presenta, y pone que van a hacer algo, pero pues no sé, los presentadores van a ser Regina Monasterio y Daniel Motes de Oca, y por lo que ya estuve viendo en el guión, van a hacer una parodia, así que todo me puedo esperar de ellos, porque la verdad que lo vamos a pasar muy bien. Llega un primero, van a embarcar ya, por lo que veo, no saben para qué lado pillan, pero es la parodia que estamos viendo ahora, en el escenario, que es lo que justo pasa, cuando vas a tomar un vuelo, que no sabes la puerta, y llega, pero ya llevan todos preparados, vienen preparadísimos, claro, es que ya cuando se va de viaje, yo salgo de mi casa, poco menos que con el armario completo, y vamos a ver hasta dónde nos llevan, a dónde se van de viaje, a ver si nos dicen algo, a ver para dónde van a ir. Bueno. Yo creo que va a ser algo de verano, no por lo que van vestidos. Bueno, aquí tenemos siempre el verano, sabroso cuando llega el carnaval. Pues sí, la verdad, siempre llueve, pero bueno, como comentábamos antes, hay ganas de carnaval ya, el carnaval sale a la calle hoy, en Santa Cruz, con ese coso, con esa cabalgata, y la verdad que hay ganas, hay ganas, hoy empieza una semana larga y bonita. Estamos viendo lo que puede ocurrir en el aeropuerto, tú te das cuenta que el aeropuerto, es un punto de encuentro, de todo tipo de gente, de todo tipo de gente, es algo tremendo lo que puede hacer un aeropuerto, ¿no? De todo tipo de gente, todo tipo de cultura, de raza, lo que sea, se puede, es como un pequeño mundo, dentro de un recinto también. Yo he tenido curiosidad por eso, vámonos al escenario, para disfrutar, de este arranque, de la elección de la reina del carnaval, del municipio de los Ralejos, aquí, en Canal 4. Último aviso al verde y al bicho, por favor, que van a perder el vuelo, embarquen urgentemente por el escenario. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegada del vuelo con Drag Nero, que aterriza con el avión a cuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salida del vuelo, flappers, mascarita que se llevan, I'll rescue you cuando mueras, caras tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anabel Hernández López, reina del Carnaval 2017. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer aeropuerto, tercer aeropuerto que inauguramos en esta nueva andadura en el Carnaval y además no solo contamos con un nuevo aeropuerto, sino que vamos a contar con una nueva aerolínea en el que empezamos un rumbo en el que quizás el destino aún no esté marcado. Le pedimos disculpas por el retraso y estos pequeños inconvenientes y teníamos que haber avanzado ya desde hace 30 minutos, pero tenemos problemas con el resto de la tripulación. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si no te importa, vamos a ver, porque a ti me gustaría verte a ti con lo que me has hecho correr en este aeropuerto. A ti me gustaría verte, claro, como vienes aquí y te escarranchas. Teníamos que haber despegado hace 30 minutos. Tenemos ya a toda la gente sentada, ha venido una impostora con las normas de seguridad y tú dónde estabas. Mira mi niño, te voy a decir una cosa, a mí me ha costado bastante sacarme la carrera que llevo 8 años con sus días y sus noches, 8 años con friamberas para allá y para acá para que tú ahora te me cargues. Mira, primero tengo que venir porque los reales como mínimo se merece una azafata en condiciones. Yo no tengo nada en la maleta porque de aquí a los rodeos, mira tú a mí que me da tiempo de nada, pero me la voy echando como van las chicas. O no, chicas, ¿cómo da? ¿Doy el pego o no? Mira, está bueno el tema. ¿Y qué pasa? Agáchate tú porque yo no puedo porque me tira la... Agáchate. Agáchate. Ay, ¿qué quieres? Eres el capitán pero no te vengas arriba tampoco. ¿Qué pasa? La cosa está jodida de perra y esto es una... Esto de bajo costo, de bajo costo pero el costo a mí me tienen reventada. Yo me vengo para los rodeos, soy la que pongo los conos, hago la carga de las maletas, aguanto los pasajeros, mando los pasos por el aro de seguridad, los tropezados, todo de aquí, de los rodeos, de aquí, de la avenida de los príncipes, esto es la finca de los príncipes. ¿Y a ti qué te pasa ahora? Pues si te lo estoy explicando. Sí, pero es que cuanto más tardas, pues más tarde empezamos este primer vuelo del carnaval. O sea, no solo ha llegado tarde, o sea, estas explicaciones no nos interesan, Regina. Aquí de lo que se trata es de empezar el vuelo en condiciones. Como hay que empezar en condiciones, perdona, perdona, porque tú serás comandante, pero la que está aguantando a la gente soy yo, porque vas tú trompudito delante, pero la que aguanta a la gente soy yo. Yo soy la que pongo los conos, la que me subo a la gente en las maletas, porque van para el hospital general, para la candelaria, van al primar. Y esa gente lleva bolsas, mi niño. Y eso lo cargo yo, yo, para mí. Claro, como a ti no se te mueve un pelo, como a ti no se te mueve un pelo, mira, a ver si quieres más, llena de varices y todo, que se me duermen hasta las piernas, para arriba, para abajo, tumba, para aquí, tumba, para allá. Esto es bajo costo, pero bajo, bajo. ¿Podemos iniciar el vuelo? Sí. Ahora llega el momento, por favor. Señor alcalde, presidente de Los Realejos, concejala de fiestas, también al creador del Rascayú, don Domingo González, bienvenido. Señoras, señores, el resto de la tripulación. Están todos preparados ya. Están fregados todas las maletas en su sitio y todas más que arrancan. Tarda más en arrancar que llegar en los rodeos. Bien. O sea, que tú te pones a saludar a todo quisqui y ya teníamos que estar en los rodeos porque el alcalde es consejero y tiene que ir a hablar allá, muchachos. Estamos tardando. Pues yo creo que llega antes en avión que por la autopista. Por eso es que se hizo este tema. ¿No lo había cogido? Vale. Tú no te das cuenta. Claro, ¿qué le pasa? Hubieron varios municipios del norte, porque esto es una pejiguera, cada vez que uno tiene que ir a hacer una analítica al hospital, encima que te tienes que levantar en ayunas, cuatro horas que te pegas a la autopista, no te puedes mirar ni para el bollo ni nada, con ese gilgorio. Y después de allá son 300 números para que te saque un fisco sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el ayuntamiento de Realejo? Porque los del ayuntamiento de Realejo... Espera. Ellos no esperaban por el año electoral, sino que lo vamos a hacerlo ahora. El alcalde cogió y dice, se damos todos estos... Ahí una... Eso que iban a hacer un campo de gol. Eso los príncipes. En la hacienda de los príncipes. Bueno. Pues allí Adolfo, Isabel y todo. Pero mira, aquí mismo el aeropuerto se sacaba todo. Muchachos, salió el primer avión por la mañana, llegamos a los ruedos, tardas tú más en arrancar que nosotros estar allí. Se acabó, por lo menos por parte de la Realejo, se acabó ya el problema. Fue la solución a los problemas de las colas, ¿no? Es que... Bueno, pues en este primer vuelo que vamos a iniciar, vamos a hacer algo distinto. Efectivamente. Porque vamos a elegir además a nuestra... En este viaje inaugural, porque ya les decía que no solo tenemos nuestro primer terminal, sino también tenemos nuestra primera aerolínea. Sí. Por lo tanto, vamos a elegir a la primera anfitriona de nuestra línea de bandera, que es Vueling Realejos. Y vamos a elegirla entre tres. Pero para ello, también en la parte delantera del avión, hemos habilitado... En aquel lugar, hemos habilitado pues a unos señores y señoras que van a ser los encargados de elegir la imagen de nuestra compañía aérea. Gracias a ustedes. Nuestra compañía, aparte de Daniel Montes de Ocayó, va a tener una imagen bonita, desenfadada, en el cual se va reflejado el municipio de Realejos en todo el ámbito... Bueno, tampoco hacía falta dar detalles que la compañía... Estuve en clase de protocolo y esto... Mira, aquí para machangada no estamos, ¿eh? O lo hacemos bien, porque aquí lo que no va a hacer es que tú quedes el fino y yo siempre la baturría. O lo hacemos bien o lo hacemos. Bien. Bien, pues iniciamos nuestro recorrido eligiendo a la reina del carnaval y vamos a dar comienzo pues a presentar a las personas que van a elegir a la miembra... A la miembra no. A la miembra no. A la miembra no. Esto está muy de moda ahora. Bueno, miembra y miembra, porque claro... No pasa nada. Con el tema ese... Esto de todas formas... Se la va a tratar. ¿Por qué no aplauden que dijo miembra? ¿Por qué no lo aplauden? Que se equivocó por una vez que se equivoca. Ay, miembra, esto es un buen miembra tú. Y los diputados y las diputadas ya lo dicen, por lo tanto ya... Saludamos a los miembros del jurado. Se encuentra en la parte delantera de nuestra aerolínea doña Alba Rodríguez Grillo, periodista. Bienvenida. Alba, levántate mi niña para que te vean aquí. Hombre, es bueno ver el jurado. Esto no es una aerolínea cualquiera, mija. Tenemos ahora... Mi madre, esto se me mete en la boca. Milagros Hernández, licenciada en Villas Artes y profesora de la Escuela Artística Municipal Artes Plástica. Fuerte de aplauso para ella. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Bueno, bueno, bueno. Aparte de llevar una larga trayectoria en los teatros, en la televisión, yo he tenido la posibilidad de ver algunas pinceladas a través de las redes sociales que no pasan nunca inadvertidas. Polémico, con chispa y sobre todo, un hombre que tanto escribe como hace una excelente obra, como también nos divierte. Polifacético donde los haya. Él es Moncho Borrajo, escritor, licenciado en Bellas Artes y un auténtico showman. Bienvenido. Y un caballero que donde quiera que va, aparte de decir que de la península, también dice que tiene vena realejera. Y eso es bueno. Muchas gracias, don Moncho. Tenemos también a Alejandra Perdomo, modelo y reina del Carnaval 1991. Fuerte de aplauso para ella. A su lado, Víctor Manuel Mancito, presidente del Club Deportivo Urban Run. Bienvenido. Y bueno, cierra nuestros primeros asientos de nuestra aerolínea la secretaria del jurado, doña Ángeles Serrano, administrativa del área de fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Los Ralejos. Aprovechamos para saludar a todos los que siguen este inicio de nuestra compañía y de nuestro aeropuerto a través de la pequeña pantalla y, como no, también a través de nuestras ondas, divertidas ondas de nuestra, porque aquí también tenemos una radio municipal muy divertida, que se llama Radio Ralejos Norte. Para nuestros compañeros, para todos los medios, un fuerte aplauso. Gracias a mi tía Carmita, que vino a leer. Yo era el que rompía, o sea, no había que hacer las cosas bien y no romper el protocolo. Tú avísame cuando me tengo que quitar esto, que tengo un fogaje en el cogote, que no lo aguanto. Aparte, se me meten las plumas por la boca. La cosa está fatidiada y el negro aguanta todo. Yo no tengo tiempo para estar trabajando. Estoy corre para allá, corre para acá. Este es el uniforme de la línea aérea. ¿Está bueno o no está bueno? El negro aguanta todo, Moncho. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Venga, seguimos. Recibimos en el escenario a una realejera que además nos ha ilusionado muchísimo en la pasada edición del Carnaval de Mayores de Santa Cruz de Tenerife. Tercera dama de honor, representando al municipio de Los Ralejos y a Popo Impor. Lucía la fantasía realmente mítica. Recibimos en este primer viaje de nuestra compañía a Esther Encinosos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Tercera dama de honor de la gala de Mayores de Santa Cruz de Tenerife, representando al municipio de Los Ralejos y a Popo Impor. Esther Encinosos con la fantasía realmente mítica. ¡Felicidades! Bien, y llegó el momento. Llegó el momento más esperado en el cual vamos a ver en su esplendor, en su armonía, en todas esas... Es que esto me lo dijeron que tenía que decirlo así, ¿o no? Bien, bien, sí, sí. Entonces ahora es el momento en el que vamos a tener la oportunidad de ver lo mejor por lo que estamos aquí. Y ya está. ¿Y para qué quieres más? Bueno, para nada. Ahí bajo costo está para hablar. Bien, es el momento de empezar a conocer, atención a los miembros del jurado, la fantasía de nuestras candidatas, de los diseñadores. Así que está todo previsto, todo preparado para recibir ya en esta segunda terminal de nuestro aeropuerto, que por motivo de lluvias ya sabes que tenemos dos terminales, la otra esperamos inaugurar la mañana. De aquí a un cuarto día estamos esperando que el alcalde se levante para ir a inaugurarla. A la inauguración. Pero es que la empresa todavía no ha terminado y no hemos recepcionado la obra. No, estamos la recepcionando, lo recepcionaron. Bien, vamos con la primera candidata, Alba Pérez Padilla. Primera aspirante, Alba Pérez. Alba Pérez Padilla luce una fantasía titulada Golden Girl, un diseño de Harmony de la Rosa y patrocina a Sabasa y Asociación Afaute. ¡Vamos a Palmas Arriba! ¡Gracias! 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 Es el momento de recibir a la tercera de las aspirantes, Mercedes Canino González. Un aplauso, hombre, que están callados, chicos. Gracias por lo de guapa. Ah, no, que era la chica. Gracias, mi amor. Mercedes Canino González luce una fantasía titulada Tentación. Un diseño de Cito Roubas. Patrocinando a Faliza, Grupo Campocha, Las Galanas, Peluquería y Estética Melisa y Barbería Dibar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 un café, es lo que no, la chocolatina después que esto está vamos, venga si da tiempo venga, falta alguien para detrás después de ti venía alguien pues venga, pasa están todos, seguro ya el avión va medio escobrado por detrás están contados, ¿cuántos son? se me fue la cabeza porque aquella señora me preguntó por la chocolatina no doy a, es que no doy a basto, los dedos de los pies están menos cuento, fíjate bueno, pues nada, vamos a fiarnos que esté todo bien y que no haya acceso no, no hay ni exceso ni deceso pues nada, les dejamos con el hilo musical, que de momento lo van a poner una murga vamos, legendaria ya en el municipio de Los Realejos, marca ya antes y un después siempre los mejores concursos están la murga de los trapaceros, la más galardonada para mi personalmente, la murga la murga de los trapaceros, así que el hilo musical lo ponen ellos, los trapaceros, fuerte el aplauso ¡Aplausos! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es un placer lo que vamos a disfrutar a partir de ahora, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, disfrutaremos del repertorio que tienen, yo creo, y es una gran Murga, como comentabas, es la más laburada también, y mueve mucha gente, mueve mucha gente, y como veíamos antes también comentabas en las candidatas, precioso los tres, son poquitas, son tres, lo van a tener complicado, pero son muy bonitos. Nos quedamos en el escenario de inmediato ya con la presentación de los trapaceros, Murga que lamentablemente quedó fuera del concurso de Murga por menos de un minuto, nos quedamos ya con el sonido de escenario, disfruten de los trapaceros aquí en Canal 4. Una sola voz seremos, sin tu corazón y el mío, la tetrapaceros. Una sola voz seremos, sin tu corazón y el mío, la tetrapaceros, la tetrapaceros. Más y caballeros, démosle una calurosa bienvenida a la Murga, trapaceros. Más y caballeros. Esta es la Murga de los trapaceros, esta es la Murga de los trapaceros, que vienen a cantar, vienen a criticar, y también vienen a vacilar. Esta es la Murga de los trapaceros, esta es la Murga de los trapaceros. Al vernos actuar te podrás olvidar de todos los problemas que la vida te da. Trapaceros, carnaval, 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 carnaval. ¡Gol! ¡Riaca! ¡Gol! ¡Gol! Sí, por favor, el sonido se puede oír un poquito dentro, monitores. Queridos hermanos y hermanas. Para, 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 para un momento, hermano Prior, por favor. Antes de que empiece esto, quiero que pongamos el cronómetro para que no te pase el tiempo de la Comunorte. Todo se ha dicho, y una imagen vale más que mil palabras. Gracias, hermano. Lo digo, hermanos y hermanas, feligreses y peligrosos que meáis, que meáis oído en otras ocasiones. Estamos hoy aquí reunidos por vez primera en el Templo Sagrado del Pabellón de los Ralejos para emprender el inicio de las fiestas en honor a nuestro señor Don Carnal. Una jornada de jarana y jolgorio para todos los devotos y hermandades carnavaleras. Pero antes de proseguir con los festejos, los ponemos en pie. En pie. En pie. Puede estar toda la noche en pie. Para pronunciar el salmo responsorial de hoy. Y dice así, espero que repitan luego conmigo. Manolito es mi alcalde. Este año, que el asfalto no falte. Espero que repitan con nosotros. Manolito es mi alcalde. Este año, que el asfalto no falte. Manolito es mi alcalde. Y este año, que el asfalto no falte. Perfecto. Dichoso el pueblo realejero, que este año le han traído a sus majestades los Reyes Magos las obras correspondientes a la Avenida Canarias y Calle el Castillo. Se palpa que se acercan las elecciones y no quieren dejarlo todo para el último día. Manolito es mi alcalde. Y este año, que el asfalto no falte. Dichoso el pueblo realejero, que tendrá que aguantar con una paciencia divina, los ruidos, los cortes, el caos, etcétera, etcétera. Pero solo por un pequeño periodo de 10 meses, u 11 meses, u 12 meses, u 13 meses. Ya usted dirá, Manuel. Manolito es mi alcalde. Y este año, que el asfalto no falte. Bienaventurado el alcalde del alcalde, que con estas hermosas palabras, se dirige a su segundo de a bordo y le dice, Adolfo, mi paz te dejo, mi paz te doy, también te dejo el muerto de la avenida, que yo para el Parlamento me voy. Bienaventurado el alcalde, que con estas hermosas palabras, que yo para el Padre, que con estas hermosas palabras, su segundo de a bordo y le dice, pues sin continuación, escuchemos las plegarias de la Orden de los Frailes del Norte. Pueden sentarse. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dorime, de una orden mendicante, Dorime, llego yo, llego yo, mírame, soy tu hermano, Dorime. Amenón, votos y sedes, pobreza, amenón, castidad, lealtad, cumpliré, obediencia al Señor. Por el mundo vamos dándole sentido, a la oración ayuda soy también mal desvalido, pon atención. Llegan los frailes, llegan del norte a pie, vengo muerto de sed, del creador, sus enseñanzas. Hoy vengo a divulgar, en pleno carnaval, vengo a rezar, y al pecador salvar. ¡Voy! Oye mi hermano, tengo en mi orden fraile de los más variados, un dominico agustino, también un franciscano, por decirano. Este de aquí nació en la isleta y pierde aceite muy marano. Rezo por nuestro monte, rezo por los animales, porque no salgan de trullos los cuatro subnormales. Que se montaron en guima, pelea, clandestina, pecado, inminente, ¿qué coño lo consiente? ¡Eres un maltratador! Voy a mi ritmo, cantando creyente. De arafo hasta gaete, de mazo hasta copete, pa' ganar a un billete, ya puedo por fin. Voy a mi ritmo, la fe por bandera. Leyendo todo llega, ven antes de primera, porque no hay en el mundo mejor afición. ¡Ay, qué bonita quedó mi oración! ¡Oh! Azul y blanco son mis colores, mi religión. ¡Dum, dum, dum! Gasta del apóstol Manolo a don Adolfo. Dios quiso crear el mundo, y una semana tardó, seis días fue trabajando, y al séptimo descanso. ¡Alegre se fue y tiró pa' la playa, con su sonrilla y la toalla, con su garimba y su bote! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué revuelos es esto, hermanos! Hermanos San Jacobo, acérquese para comprobar los textos. Cuando quiso entrar en el agua, ya ves, le dió un apretón. Pondré un par de emisarios y salvó la situación. Dentro de un par de años, lo siento, pa' que se bañe aquí dentro. Creutica, ¿y hay alguna que os reflexionó? Claro, no está teno, si no se bañan fue bueno. Son algas, son algas, la playa llena de algas. Claro, no está teno, si no se bañan fue bueno. Y el agua sin depurar, al mar se vuelve a botar. Gracias como Carlos Salón son pa' justificar la mierda en el mar, la mierda en el mar. Si cuenta y siente los millones, la guardía que cojones. Y ahora coño se dan cuenta, se dan playa por bacterias. Se llenaron los bolsillos, ignorando este suicidio. Un verano aquí sin playa y el turista que se vaya. ¡Aguien! ¡Aguien! Súbeme a la radio, tráeme el alcohol que quita el dolor, que va a ser fupa esta oración. La gala drag queen, todo el mundo vio Virgen o Jesús y hasta el obispo hablo Un acto inmoral que hay que condenar Ven a leer yo al vero mismo y le diré Abuso fin, a niños que hoy son hombres Robar, beber, señor, ¿por qué? Y en tu nombre catalogar De enfermo a homosexuales Que nacida esta realidad Monseñor, ¿qué haces? Esto al carnaval le gustó no a usted Y aunque del canario hoy lo defenderé Yo al siervo de Dios hablaba a Lucifer Le dio más pena al drag que el vuelo de Ispanel Sí, sí, dime por qué Profana no es mi fe Con gente como él Me cuesta sin creer Serás un pecador Si no bailas su son Rompe tu corazón Como la Santa Inquisición ¡Oh! 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 ¡La Santa Inquisición! Señor, es muy fácil sucumbir ante un pecado, elegí este camino en mi vida, pero hay días que hasta dudo de esta decisión. Señor, tu mensaje fue querernos como hermanos, muchas veces se va de las manos por humanos, porque pienso que no has sido tú, quien le ha puesto a mi pueblo esta cruz. Señor, hay enfermos, hay una lista de espera, no permita que esperando nadie muera, no recortan la esperanza de vivir y me muero. Señor, yo predico tu enseñanza y la cultura, los políticos predican con basura, sus promesas falsas vienen desde allí, del infierno. Señor, aún hay tiempo de mostrarles tu grandeza, que ante el pueblo ellos sientan vergüenza, mi oración llega aquí a su final. Dios nos salve, son un fraude, y este fraile ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Dios nos salve, y este fraile ya se va, 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 ya se va. La veo, pues vamos con la despedida. Busco en el vacío del cajón de los recuerdos, la marcha que despide una simple melodía, se oye un salalala entre gritos de la gente, me lleno de confeti, me lleno de alegría. Y otro año, que miro pasar, ya se fue, algo más viejo, es de carnaval. Muchos recuerdos, quedaron atrás, muy atrás, suena a lo lejos. Hay el que... Nuevo el salalala, salalala, ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Una choriza que nos vamos a dar la pali. Con tipos de payasos, con fervas, la humildad, como a la gente recuerda. En la vida no hay que repitir, pues no se lo hace sin omitar. Se va, ya se va, ya se va, ya se va. Se va, ya se va, ya se va, ya se va. ¡A vacilar! En lo que aquel fue al cuarto de baño, porque tiene incontinencia, vamos a ir quitando los sitios, porque yo no sé a quién lo mandó usted a sentarse aquí. Levántese. Vamos, nos faltaba... Ven, mi niña, tú para aquí, porque es todo este estalaje aquí, que cada uno se sienta donde quiera. Siéntese usted ahí, por favor. Hombre, faltaría yo más. Y tú, mi niño, que tienes cara también, ven para aquí tú, porque a ver quién te mandó a ti a sentarte. Ven tú, mi amor, ven para que tú sepas lo que es aquí. Siéntate tú aquí, siéntate tú ahí. Siéntate calladito, ¿eh? Vamos a empezar, porque desde que venga el trompudo, desde que vengan... Siéntate ahí, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Estás preparado? Venga. Vamos a ver si viene ya. ¿Están todos bien? No, los... Por favor, vamos a salir del pegue. ¿Qué estás haciendo? Por favor, no me roben los chalecos, que no gano de pagarle a los chinos. Se los pido, por favor, los chalecos, déjenlo donde están, ¿de acuerdo? Gracias. Ya está todo. Pero, ¿cómo que ya está todo? Vamos a ver. Estoy agobiada, un aso. Pero, ¿qué has cambiado la gente de primera clase? Perdona. Bajo coste, no hay primera clase. En esta compañía, sí, porque esta compañía se financia al 100%, es una empresa pública. Haz el favor de devolver a la gente donde estaba. Pero, si yo no he movido a nadie, ¿y a quién moví yo? Yo he quitado gente así para baratar... Regina, ¿estabas saliendo del baño? Súbete la cremallera. Que sales laquito para botárteme al cogote y no vas a lo que tienes que ir. Y mira, ¿qué quieres? Que pongas a la gente donde estaba. Pero, ¿qué van a ponerlos allí? ¿Qué ponerlos aquí? Que vuelvan a su sitio, por favor. Quiero continuar. Pero, ¿estás hablando de alguien en particular o qué? Iba el presidente de la compañía, al que has movido. ¿Quién? ¿Quién? ¿Don Manuel Domínguez? Pues mira, a ver. O sea, lo primero que hay en cualquier compañía aérea es conocer a todo el personal de dirección. Pero tú me mandaste a los de abajo. Y decirle, aunque sea una compañía de bajo coste, decirle si quieren tomar algo, si va todo bien y demás. Son las mínimas normas en una compañía como la otra. Sí, pero tú me mandaste los de abajo, los de arriba no, yo no sabía. ¿Y quién es el Manuel Domínguez? ¿Quién es el Manuel? ¿Lo cambié de sitio? Sí. ¿Y a quién más? Pues no sé, mira a ver lo que has hecho. Arréglalo porque... A ver, tú mi niño no eres el presidente de la compañía, ¿no? Digo, porque no tienes tiempo real. Ven tú pa' aquí, ven tú mi niño. Pero claro, yo qué cogí con una carcamonía y un fisco más grande. Entonces eres tú. ¿Usted quién es? Estamos bien aquí. ¿Usted es don Adolfo? Estamos bien aquí. No, pero pa' que él no me... el trompudo aquel pasa, mi niño. Siéntate tú ahí. Mira, es un fiquito más grande que el que senté ahora. Siéntate ahí, mi amor. Y el otro, ven mi niña. ¿Cómo te llamas tú? Calmita, ven pa' ahí, mi niño, porque es el presidente. Ponte, ponte... Señor, por favor. Doña Carmen, don presidente. A mi madre, yo no sé. Mira, dos besos y todo, Carmen. Tú esto no te lo esperabas. Siéntate tú aquí, mi niña. Ahora te traigo dos ambrosias pa' ti. Perdóneme, perdóneme. No me quite el trabajo, por favor. Ay, Dios mío, por favor. Bien. Ya está todo. Primera clase aquí. Todo hasta ahí, la Carmen. Carmen va también pa' allá. Pa' acá, primera clase. Y ya pa' detrás todas las clases que quiera. Bien. Voy a poner el piloto automático. ¿Otra vez? Y... Pero... Pero... Vamos a ver, vamos a seguir. Mira, Dani. Yo desde que dé a de los rodeos. ¿Me voy pa' reales o cojo la baja? Me voy a... Me voy a que va, que va. Yo tengo estas las varices aquí que no las aguanto. Contrata a alguien, tío. No se puede estar contratando a nadie. Pero... Y el piloto automático tuyo, ¿quién lo paga? Si quieres... Dice la Presidente. Dice la Presidente. No, si quieres le decimos al Presidente que haga un expediente de regulación de empleo. Como tú quieras. Pero si acabamos de abrir la empresa ahora, ¿cómo vas a hacer un expediente de regulación de empleo? Que no está la cosa pa' eso, Daniel. Dejo el hilo musical, pongo el piloto automático... ¿Y qué hilo musical quieres ahora? Y las dejo con las criticonas y... Tráeme otro café. Espérate tú que ahora, lo que este se va pa' allá, le meto burundanga al café y a este se le quita la tontería. Fíjate. Bueno, pues la parodia nos tiene acostumbrados Regina y Dani Montes de Oca. La verdad que han hecho algunos cambios dentro del propio avión. Y estamos deseando ya tomar de nuevo la partida con otra nueva murga de este municipio de Los Reales. Pues sí, ya lo comentábamos al principio, que con ellos dos las risas estaban aseguradas. Y la verdad que lo estamos pasando muy bien. Ya veíamos, como decíamos antes, a los trapaceros. Ahora es el turno de las criticonas. Y creo que vienen muy guapas, por cierto. También está muy bonito el traje. Y la verdad que vamos a disfrutar también de otro ratito. Pues divertido. Yo aprovecho para mandarle un saludo a las chicas de Las Mafaldas, otra de las murgas históricas del municipio de Los Reales. Hace muchos años que ya no están. Y ahí tenía muchas amigas en aquella época. Y hablando de murgas, de Los Reales, de Los Ripieras, en fin. En el norte de Tenerife tenía muchísimas murgas. Y este municipio de Los Reales los tiene. Vamos a quedarnos en el escenario de inmediato. Como habíamos comentado, con Las Murgas Las Criticonas. Y bueno, disfrutar seguramente de la parodia. Y también de reírnos un poquito. Que a veces echamos de menos precisamente en Las Murgas la risa. Pues sí, la verdad que sí. Yo siempre digo que en Las Murgas no solo criticar, sino criticar con humor. Y estamos viendo ahora en pantalla las candidatas antes. La número uno. Está la número uno, sí, preciosa. La fantasía era Golden Girl, si no me equivoco. La chica era Alba Pérez Padilla. La verdad que estaba muy bonito también. Guapísimo. Además, el brillante en cada momento del traje. Vemos cómo cambia el brillo de uno a otro. Y el dorado, quizás el color que más tiene. Está precioso. Y esta es la segunda de las candidatas también. Que por cierto, vino muy rápido. Pasaba muy rápido por el escenario. Pero también se ve que van cómodas, tanto una como otra. Sí, la verdad que no debe ser fácil llevar una fantasía como esa. Pero sí, estaban disfrutándolo. Lo estaban viviendo porque es su momento. Y aquí estamos viendo a Carmen Sofía Lorenzo Álvarez con la fantasía El Último Vuelo. Seguro que no le dio tiempo ni a ensayar aquí en el propio pabellón porque estaba previsto que fuese en la propia plaza. Bueno, ahí sí vemos la tercera que se estaba presentando ya en Las Murgas, como decíamos, las criticonas en el escenario. Hemos visto que esa es la segunda de las candidatas. Y este es precioso, ¿no? La verdad que el color plateado con el negro queda guapísimo, ¿no? Pues sí, esta es Mercedes Canino González con la fantasía Tentación. También estaba muy bonito, muy brillante también. Es que un carnaval sin brillo, pues no es carnaval. Lógicamente. Bueno, por las tres candidatas que han pasado ya por este escenario, su primer pase hace un minutito. Hemos querido refrescárselo también aquí en Canal 4 Tenerife, desde el municipio de Los Realejos. En esta noche que sabremos de esas tres quién será la reina. Nos vamos a quedar ya con el escenario. Estamos otra de las murgas del norte de Tenerife, del municipio de Los Realejos. Y ojalá de aquí animo a que tengamos muchas murgas más. Ahí nos quedamos. Sonido escenario con la murga. Criticonas. No te desesperes y ten paciencia que el carnaval ya viene. Solo quiero oírte cantar nuestro pasacalle. Verá que el ritmo te mueve. Por eso dale, mueve, ay, mueve las caderas Hay que gozar la vida, hay que pasarlo bien Levántate y disfruta, a un lado los temores No te olvides nunca que las burgas Para esta fiesta somos las mejores Que suenen, 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 criticona Oe, oe Que suenen, suenen, suenen los tambores Oe, oe O, 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 o O, o, o O, o, o O mi burga que suene, ya llegó la fiesta Y esto no se detiene Y tu cara pintará estos canavales Que la música te lleve Por eso dale, mueve, ay, mueve las caderas Hay que gozar la vida, hay que pasarlo bien Levántate y disfruta, a un lado los temores No te olvides nunca que las burgas Para esta fiesta somos las mejores Que suenen, 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 criticona Oe, o, 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 o Que suenen, suenen, suenen los tambores Oe, o, o, o Que suenen los tambores Que suenen los tambores Para que bailen todas, todas las aficiones Con giliconas en carnaval 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 Gracias. Gracias. Bueno, les vamos a dejar con uno de nuestros temas a concurso, cuyo título es las críticas divinas. Se están preparando las críticas, la verdad que con esa mesa de camilla, que está muy bonito, tuvimos la oportunidad de verles también en el concurso de Murga del Norte y ya están preparando, aprovechamos para mandarle un saludo a todos los que nos ven y que están aquí en esta gala del Carnaval de los Relejos. Pues sí, desde aquí un saludo a los que nos están viendo a través del Facebook y como comentaba son adivinas, así que nos van a leer un poco el futuro a ver qué va a pasar en estos carnavales. Eso está de moda, eso está de moda. Nos quedamos en el escenario con la Criticona. ¡Gracias! 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 Es la zona de urgencia, lleno de dolores, molestias y muy intranquilo con gran inquietud. Y ella está triste y muy desesperada de capa caída, siempre pensando en que algo le pueda pasar y ocurrir. Corre delirio su vida a diario, lucha día tras día con la mejor de su sonrisa para echarle ganas y sobrevivir. Yo solo pido que sean prudentes y atiendan los casos de tanta gente que solo desea curarse y ya está. Volver a casa y seguir con su vida, que se piense más en la salud del enfermo y tengamos en esta mi tierra más humanidad. Que estoy cansada de ver como mueren miles de personas por no tener los medios necesarios para erradicar enfermedades que van destruyendo poco a poco a la gente matando por fuera y por dentro. Espero con esto que termine ya... Parapapara, pa-para, 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 pera-pa-pa. Papá, me quito la vestimenta, reflexiono con cabeza, suelen ser esas cuestiones las que suelen preguntar. Y no quiero que me veas como si fuera alguien malo, no le hago daño a nadie, solo te quiero ayudar. Hoy mi bola a un lado dejó, la carta runa si juro, si permites un consejo, que te pueda a ti guiar. Fuera de este mi trabajo, soy tu amiga consejera, solo quiero darte fuerza, tú siempre me encontrarás. Vive tu vida, lo que sientas, y ya está, sin importar lo que nadie vaya a pensar. Que tu vida es solo tuya, que tú tienes hoy el mando de lo que quieras cambiar, a lo por ti nada más. Que nadie te diga lo que tú tienes que hacer, que nadie te diga como así es que debe ser. Que te sientas siempre a gusto y feliz por lo que hagas, joder que ya está bien. Que tu felicidad, que tu felicidad vive tu vida, sin tenerle miedo, que la vida volando verá pasar. Disfruta las topes, no tengas temores, que lo que venga, vendrá. Bueno ya nos marchamos, darle muchas gracias a todos por estar aquí y suerte a la futura reina. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, les habla el comandante. En estos momentos estamos sobrevolando la orotava. Madre, todavía la orotava, por Dios. Tanto arrancar y tanto arrancar. Rogamos que no se levanten de sus asientos. Vamos a iniciar nuestro servicio a bordo. Chocolatito, mi niña. Gracias, chocolate, señor. Gracias. ¿Quiere un chocolatito, mi niña? Gracias. ¿Un chocolatito, mi niña? Gracias. ¿Chocolatito por aquí? Sí. Gracias. Para allá, por favor, chocolatito. Vea que no estoy arrastrando con esto para atrás y para adelante. Esto cuanto más pronto acabe con las golosinas, mejor. Señores de las gafas, por favor, chocolatito, pásenlo. Cógelo, por favor, que tengo que acabar con esta caja. Gracias. ¿Chocolatito, mi niña, tú? ¿Chocolatito? Toda mi niña, gracias. Pásalo para allá, por favor. Gracias. Chocolatito. Ya va. Los de arriba los pago yo. Los de arriba los pago yo. Gracias. Gracias. Chocolatito, pasen para allá. Poquito más rápido, gracias, porque en esto llegamos allá. Gracias, Chocolatito, por favor. Gracias. Chocolatito. Chocolatito, Juan Carlos. Toma, mi niña, cógelo ya. Toma, mi niña. Juan Carlos, tenemos vino de la Cusanta y potaje de cole, pero 5 euros. Sí, con gofios, caldón, pero eso es negro, el negro para que este no se entere que está en el cuarto. Gracias, mi niña, gracias. Pásalo para allí, mi niña. Chocolatito. Ah, faltó alguien. Gracias, mi niña. Gracias, Chocolatito. Para aquí, para el alcalde, porque como tiene que ir a batallar ahí con Carlos Alonso, pues, por ratito, Chocolatito, señor. Gracias, Isabel. Gracias, mi niña. Gracias, mi niña. Eso mucho no porque te hace tona. No, mi niña, gracias, gracias. Gracias. Ya voy, ya. Hasta el ritmo tiene que ir por la victoria. Gracias, mi niña. Gracias. Gracias. ¿Los de arriba lo tienen todo? No, pues ya va la azafata. Ya va. ¿Eh? Tengo también garrafón de vino de la Cusanta y tengo un escardón, pero eso es negro, lo tengo abajo en bodega. Vayan mirando y ya está todo repartido. Vamos a ver. Tú me estás diciendo que estás haciendo un escaldón y que estás vendiendo alcohol en el avión en negro y que has contratado un agente que está haciendo un servicio que no está en la compañía. Mira, Dani, tengo las piernas. Me dijiste que esto era un turno. Llevo zumba para allá y zumba para acá desde esta mañana. Me dijiste, Regina, esta es la última vez que vamos para allá. Dejé un potaje al fuego y tengo tutoría a las 4 de la tarde para hablar con las chiquillas. Tío, me tienes ya, contrata a alguien, por Dios. Llama a Juan Carlos, contrátalo de azafato. Yo estoy reventada y así no se puede trabajar. A ver, tú sabes, las condiciones son estas. Qué olor a croqueta, Dios. Hay un montón. Y esto es lo que se suele decir cuando hay alguien que se queja continuamente. Si no quieres el puesto, hay un montón de gente en el paro que lo va a coger. Mira, mira, para coger el paro, primero vete tú, que ha trabajado más el piloto automático que tú. Encima vienes meándote todo o desbombándote. Algo tienes que tú estás yendo para allá y para acá, para el cuarto de baño. Así que ha trabajado más el piloto automático. Porque si no está el jefe aquí, que lo diga, que le di tres ambrosias. Porque tiene ahí un rollo con Carlos Alonso y lo tiene que arreglar. Voy a poner el piloto automático. ¡Otra vez! Y me vas a llevar algo del catering, que no sea el potaje, y a la vuelta hablamos tú y yo. Muy seriamente, porque estamos a punto de llegar. Les dejo con los irónicos y nuestro vuelo, pues, si no fuera por algunas pequeñas cosas, iría a la perfección. Que disfruten. Ustedes sinceramente se creen. ¿Para qué le aplauden? ¿Para que se venga arriba? A mí. ¿Ustedes se creen que se puede trabajar? Me sacaron después de ocho años, mira, repartiendo unas ambrosias y unas cosas. Que hablaste con el equipo de parapente para que lleven al alcalde desde allí hasta abajo. Y este hombre amenazándome ahora que me va a echar a la calle. Estás ahogada, ¿no, mi niña? Voy para detrás, para la bodega, a ver si le preparo, aunque sea una sopa magia, a ver si se le quita ya porque me tiene, te lo juro. Esto no se lo pasa a nadie, en Dios. ¡Ay, mi madre, el carro! ¡Ay, mi madre! Buenas murgas, los irónicos de inmediato ya en el escenario. Otra de las murgas importantes del norte de Tenerife. Ha ganado también el concurso de murgas. Bueno, la parodia de Regina, la verdad que nos reímos un ratito también. Pues sí, la verdad que no te llegó la ambrosia, ¿no? No ha llegado, no ha llegado. Y comentabas que ganó el concurso de murgas. En algún año ya lo ganó también. Ajá, sí, este año creo que se llevaron premios también, me parece, ¿no? Bueno, pues... Vienen preciosos, vienen como de espantapájaros, parece, ¿no? El disfraz. Así que vamos a disfrutar de la murga Los Irónicos. Vamos a no perder ni un minuto, seguimos aquí en Canal 4 Tenerife con nuestro carnaval en los diferentes pueblos. Y en este caso, en el municipio de Los Realejos, por si se acaba de incorporar, bueno, pues sepa que estamos aquí llevándole esta gran gala de lesión de la reina del carnaval. Se quitan el tocado, como viene siendo habitual. Por lo menos luce una murga en el escenario, ¿no? Es bonito, la verdad que es tanto importante la letra como también el traje, el disfraz, que es, entre caso, pues el premio de presentación. Quedabas así cuando decías las murgas como los ripieras o como las mafaldas. Te quedabas un poco así, pero son épocas que a ti te quedan un poco lejos, ¿eh? No había nacido yo cuando eso todavía no había nacido. Mira, el azafato repartiendo las chocolatinas, ¿eh? Ah, mira, llega, llega, aquí arriba llega. Vamos, si alguien tiene dudas, ha llegado las chocolatinas también a la parte donde nos encontramos. Oye, es aquí el trabajo de todos los compañeros de Canal 4 Tenerife. Con el Carnaval del Norte, con el Carnaval de Tenerife, que bien me lo pasé en el concurso de murgas infantiles de Santa Cruz de Tenerife. Te vimos, es verdad, yo no pude estar, pero sí te vi también a través del Facebook y la verdad que el ambiente era espectacular y con los niños me imagino la alegría y la ilusión. Como espectacular lo que tenemos ahora mismo aquí en Canal 4 desde el municipio, lo realejo en la murga. Irónicos. Recuerdo aquí, tres años ya, yo llegaba y te escuchaba más, que bastaba con lograr para el murguero, que aquel sueño fuera realidad. Yo sigo así, soy aquel que te cantaba, cada vez que llega febrero, lo de sentimiento y lo de la ilusión. Aquí me ves, sigo siendo yo, sigo siendo yo. El carnaval, si es contigo de colores, el sonardo pasa calle y resulta que el payaso que quiere, que le acompañe. Quiero volver a sentir, saber que sigues ahí, recordarte al murguero, que es donde estaba tu nación y seguir siendo vos del pueblo. Que cantes conmigo, te lo pongo en bandeja, es para ti, es tu pasacalle. Soy irónico y tengo claro lo que debo hacer, soy irónico y por mi gente siempre lucharé. Soy irónico y tengo claro lo que debo hacer, soy irónico y por mi gente siempre lucharé. Soy irónico y un payaso de mi interior, que te canta de corazón. ¿Qué te canta de corazón? ¡Ahí! Había una vez, en unas islas afortunadas, donde sus habitantes vivían de lo que daba la tierra, trabajaba un viejo espantapájaro que amaba su hogar, a toda la fauna que lo rodeaba y disfrutaba haciendo su trabajo. Pero los tiempos fueron cambiando, la ambición de los humanos creció hasta puntos desorbitados, y lo que fueron valles frondosos y miles hectáreas de siembra y frutales, se convirtió tristemente en humo. El espantapájaros advirtió pronto que su trabajo corría peligro, y decidió defender su hogar. Se encajó su mejor sombrero, quitó el polvo a su zarrapastrosa camisa, y se plantó en el carnaval. Guarden silencio, que ya oscurece, y ahora le toca hablar al espantapájaros. Guarden silencio, que ya oscurece, y ahora le toca hablar al espantapájaros. La noche llegó, ya se escondió el sol. La luna luce entera, y el radicultor, de ingreso a su hogar, con sus tareas hechas. Y ahora yo, puedo despertar, librarme de esas cuerdas, sea bienvenido al campo. ¡Espanta, pájaro! ¡Es mi profesión! ¡Es mi profesión! Son los días que pasamos sin mover un dedo, pues no tengo dedos, ni un pequeño pestañeo puedo hacer. Esos humanos que se creen que están solo ellos, en el universo, y si me ven bailando, piensan que es una maldición. Y aquí parado debo aguantar cagadas de aves, y la mordida de los ratones. Toda la fauna me evita, y se me esconde, como si fuera a atacarle. Si yo estoy aquí más quieto que la cola del paro, más parado que el proyecto de aquel muelle en el puerto. Soy como un diputado, en el parlamento, que no hace nada, pero ahí está, ocupando un puesto. Me siento como un discurso de rasgo y a la prensa. Por más que lo intente, no habrá nadie que me comprenda. Solo me queda un consuelo, y es que soy al menos. Oh, mil veces más útil que los más gantes de tu gobierno. Oh, 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 oh. Gua, 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 gua. Seguro que piensas la vida en el campo, no como en la ciudad, pero hay muchas cosas que son semejantes, ahora lo verás. La calle es mar empillada, que rompen la suspensión, Al igual que tu trayecto, de Ralejo hasta Ico Aquí las urracas, bandidas, ladronas no paran de robar Tú tienes políticos, bancos, empresarios que lo mismo te harán En el campo huelas tierco, a mierda en tu capital Con esa refinería, dígame si no es igual Si aquí tenemos corujas, nada se le escapará Con ustedes los humanos, todos lo quieren grabar Sea lo que sea Aunque haya una pelea, un atentado, pues no hay nadie como tú Como tú, como tú, no hay nadie que te grabe antes que ayudes Solo tú Solo tú Tú Dicen que doy mucho miedo, pues feo me hicieron, ¿qué quieren que haga? Hay humanos peoleos, uno ha visto a Rosy de Palma Hoy sin irnos más lejos, Francisco Linares con esa navia Y me cabreaba en tantas fotitos, hipermaquillada, con 15 mil filtros Buscando la sombra, pa' estar más guapito y subirla al Facebook, al Instagram Y me cabreaba en tantas fotitos, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta con un filtro Sin maquillar pareces un orto, y tú lo sabes, no me lo invento Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gustan los mensajitos Que te mandan por escrito, los que cuando te despiertas No te han visto Malo, no seré yo Malo, por carroña espantar y por la siembra y obelar Malo, quien trafica con lo rural Y permite en ese suelo edificar Malo, quien privatiza el agua al manantial Con la necesidad Hacen negocio En la sed de poder Poco interés a invertir En ayudas y en mejoras Que permitan Una mayor producción Del alimento local Que nada tiene que envidiar Malo El que se olvida Que el campo es primordial No es solo lo que da En nuestra tierra Nuestro paisaje Nuestro paisaje Nuestra cultura Nuestra cultura Y tú dirás que yo soy de mentira Soy de palo y mi piel Paja reseca Pero lo que no ves Que represento A ese agricultor Que a mí me crea Llevo su corazón El que me enseñan El que me enseñan El que me enseñan El trabajo y pasión Nadie tiene ganas Que entienden el valor De nuestra tierra Que lo que aquí se siembra Nunca se pierda Con tanta importación De alimentos de fuera Que van matando Nuestra producción Porque de otro lugar Se abastecen empresas Y si compran aquí No hacen a precio de risa Y así derrumbarán El producto de casa Y hundirán A nuestro Agricultor Y a pecular Nuestro gobierno Con el suelo Que alimentó Durante siglos A tu pueblo Y para que la cura Pero también Así muerta tapada Lo que no es de ser nuestra Si la lo quieren matar Venga ya Trabajador Del campo Que queda en la ruina Familia que Ha destruido La malicia El político De turno Que a los canarios Dio de lado Enciendo su pasado Y nuestro legado Y el gran sube Su riqueza Edificando nuestra tierra Patejando al agricultor En la miseria Guaraguá 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 Dejen de faltar A quien cuida La tierra Y a quien nos aporta Una alimentación De calidad De calidad De calidad Y no importada Hecha en Canarias Hecha en Canarias Hecha en Canarias De calidad De calidad Bueno Pues hasta aquí Nuestra actuación de hoy Agradecerles una vez más Y nos vemos mañana Seguramente sea aquí o en la plaza Donde sea, pero bueno Que pueden contar con nosotros, gracias Llega el tiempo en que mi voz Se lanza, se levanta, se dispara Aunque me tenga que ir Y es que cuando mi actuación Se acaba, no se termina Mi gana, se multiplica Y gana tal fin Es un muriero El que hace de todo El año febrero Poniéndole a la vida Un disfraz El que no es nada Sin sentir su pueblo Echándose a la caja Y a levantar El carnaval Mi carnaval Tu carnaval Con las manos hacia arriba Ya verás Con las manos hacia arriba Ya verás Ya verás Ya verás Con las manos hacia arriba Ya verás Muevelas con el baile La caja moverá de aquí para allá Tu cuerpo liberarás Con el ritmo de este baile Ya verás Que esto no terminará Que esto no terminará Que esto no terminará Que esto no terminará Ahí ¡Sí! ¿Se te soltó a telar? Saliendo, chicos. Gracias. No, por aquí, por favor. Sigan el orden. Sí, para allá. Al fondo, al canto ahí, al fondo, para la izquierda. Gracias, chicos. Vamos saliendo, por favor. Regina. Sí, dígame, comandante. Mañana, estamos llegando ya al final de nuestro vuelo. Sí. Y mañana tenemos que hacer un servicio a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana? Sí. No, porque yo termino hoy a las 10. ¿Y dónde va a las 4 de la mañana si los rodeos abre a las 6 y media? Porque hay un pleno extraordinario en el Cabildo y tenemos que llevar a los consejeros, porque si no, no llegan. ¿Ustedes nos están oyendo? ¿No? ¿No se oye? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasó? Que mañana hay un pleno extraordinario en el Cabildo. Y con el tema de la autopista y el temporal, tenemos que ir para llevar a los consejeros del norte para el pleno... Vamos a intentar hacerlo de otra manera, por favor. ¿De qué manera? Yo te lo juro, te lo juro por Dios y la Virgen del Carmen, que yo estoy que no puedo más. Mira, me has dado unos viajes hoy, te lo juro, que esto ni un perro de la calle. Vamos a tomar otra opción. ¿Qué opción? Vamos a aprovechar la lanzadera de arriba de parapente. ¿A quién tenemos que mandar? ¿El señor Don Manuel Domínguez? Si lo mandamos con Adolfo, va la cosa parejada. Como vaya con Sebastián, la cosa va, no va equilibrada. Por lo tanto, yo le digo a Don Manuel que se suba, va a caer justamente la azotea del Cabildo y usted ya está sentado y las redes sociales y Carlos Alonso todavía no ha llegado. Ya él está allí ya... ¿Esto qué es? Ya está. ¿Él está de acuerdo? Bueno, si tiene que ir a Adolfo a aprovechar algo, pues aproveche, va a favor Adolfo. Si va Sebastián, hay que echar los dos viajes. Por si acaso... Y ya está hecho todo ya. No se hablan en las redes sociales ni nada. Él dice que sí, que a él le da igual. Aprovechar la lanzadera contra. Lo lanzamos, eso va para allá, Don Manuel tira para allá. Él dice que le da igual la corriente de aire y todo. Yo le rezo cuando llegue a mi casa. Aunque se me vire la boca, me da igual. Pero él va a ir a luchar por nosotros y llega a tiempo. Todo porque no quieres molestarte. Todo porque no quieres molestarte a hacer tu trabajo. Don Manuel. Es lo que me quieres decir. Por favor, por favor. ¿Has estado con el piloto automático? Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Estoy reventada como una pita. Porque eso solo Dios lo sabe lo que yo he sufrido. Te estoy dando una opción. Tiene la lanzadera, que están los curros del realejo echándose la de la lanzadera de parapente. ¿Qué más te da que tú no te tienes que levantar, ni pulsar ningún botón de piloto automático que bien te gusta un botón? Yo hablo con Don Manuel, él se viste apropiadamente, cae en la azotea del cabildo, está sentado, viene Carlos Agonzo y ya está todo arreglado. ¡Déjame tranquila! ¿Y sabes lo que te digo antes, eh? Que me lo digas tú. Ahora la que se va al baño soy yo, que me estoy orinando. Llegados a este punto, a punto ya de aterrizar, les dejamos con uno de los platos más esperados de la noche. El show de los noveleros. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Mira, existe el escenario, ¿no? Joder. Aquí que te imagino que lo hiciste. El avión. Sí, paso a verlo. Tú me avisas cuando... Sí. Buenos días, queridos radio oyentes. Una mañana más. El radio novelero les acompaña en la cola del norte, en la autopista TF1551. Con ustedes tenemos hoy una cola como cada mañana, en donde la unidad móvil que tenemos montada en la rotonda del Padre Ancheta, va a presenciar hoy en directo y en vivo, no a través de las cámaras, lo que sucede en esta cola cada mañana. En este momento voy a conectar, a devolver la conexión a los estudios centrales, que nos va a dar una información del estado de las carreteras y las condiciones climatológicas para el día de hoy. Compañero Juanmi, adelante. Hola, compañero. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para los oyentes de Radio Novelero. Bueno, las condiciones climatológicas están un poco jodidas hoy por la mañana, sobre todo lo que es la curva del Sausal. Tú sabes cómo es eso, eso está resbalizo que da miedo y aparte la neblina está totalmente aposada en el suelo. Entonces, todos los que vayan para la universidad, que vayan con cuidado y nada más, suerte y adelante. Después te puedo decir también que las entradas a la capital se encuentran sin novedad ninguna. Siempre están, tú sabes, los hoyitos esos a la bajada de la derecha y porque eso el Cabildo no se gasta un duro, sino reballeando, reballeando. Pero bueno, quizás quitando eso, quitando eso vamos escapando. Entonces, pues nada, te devuelvo la conexión y sigue ahí como puedas. Gracias, compañero. Este es el pan de cada día en la TF5 de la autopista del norte, de la gente que se dirige a su trabajo, al hospital, a estudiar. Aprovechamos que tenemos la unidad móvil en la rotonda del Padrancheta, que es un testigo impoluto y presencial cada día al tiempo que haga. Padrancheta, ¿cómo ves lo que es la cola y los incidentes que se suceden y demás? Cuéntame, cuéntame algo. Tú piensa que siempre vengo en chola y hoy traje tenis y calcetines del peletazo que hace, pero aguanta aquí un fisco que voy a mejar porque esté frío. Vale, vale, Padrancheta. Vaya paquete que me acabas de dejar aquí con el palo. Tenemos un Padrancheta un poco espabilado, como ven, ¿no? Bueno, pues aprovecho que el Padrancheta me dejó aquí empaquetado con su vara de mando y voy a dar paso a nuestra reportera que tenemos desplazada unos pocos kilómetros más arriba a la altura del aeropuerto de Los Rodeos. Compañera Filla, adelante. Te paso la conexión. Buenas noches, compañera. Nos encontramos aquí en Los Rodeos, camino de la rotonda del Padrancheta. El frío nos está matando, imagínese, las seis de la mañana, y nos hemos desplazado hasta la rotonda del Padrancheta para vivir in situ lo que sufren día a día nuestros conductores que se dirijan a la capital. Pronto veremos que desde el norte empiezan a aparecer las colas, el tráfico es bastante denso y por algún lado desde lejos aparece la guagua de transporte público que poco a poco recoge en los diferentes municipios de la isla a los señores ediles y concejales y miembros de la corporación del Cabildo que amistosamente y amablemente se dignan a utilizar el transporte público para desplazarse a la capital. Vemos la Tf, la guagua que sale desde la desa en su recorrido habitual y la cola que día a día padecen y sufren todos los usuarios de la Tf5. Y de esta forma somos testigos de lo que es in situ la cola del norte, el transporte público en cabeza a la caravana, como pueden ver. Tenemos toda clase de usuarios que poco a poco y sufriendo día a día cada uno de los desvaneos, pues se acercan a la capital a sus representantes de los trabajos. En esta polémica rotonda en donde tantos incidentes se suceden cada mañana, vemos el volumen de tráfico que se acumula, que es impresionante, vehículos de todo tipo. La Guardia Civil no da abasto a los incidentes que suceden. Sean testigos ustedes, señores, de lo que se sufre día a día en la pandemia. En la autopista del norte. La neblina está hoy espesa más que nunca. Vamos a ver si aprovechamos... Tremenda cola que se está formando. Aprovechamos la cola para entrevistar a cada uno. La cola está ahora mismo parada ya que la guagua aprovecha en su última parada al destino Santa Cruz a recoger a los señores. Aprovechen el transporte público que por ser el día de hoy es gratuito. Pueden hacer uso de él sin ticket, ni pagar con el móvil ni nada de eso. No olviden desabrocharse el cinturón, como dijo antes la pregonera, para que no haya ningún incidente. Padrancheta, controla el transporte público. Bueno, el atasco está siendo monumental, como pueden ver. De momento no hemos tenido que lamentar ningún percance, dado las inclemencias del tiempo y el espesor de la neblina que tenemos esta mañana. Bueno, pues ya se acerca hasta donde nos encontramos. Sí, bueno, bueno. Volvemos nuestra conexión en este momento en nuestros estudios centrales, que nos van a ofrecer una pequeña cuña publicitaria que es de lo que vive esta radio. Amigos, Juanmi, te devuelvo la conexión. No tenemos conexión. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión en nuestros estudios centrales. Seguimos siendo testigos presenciales de lo que sucede día a día en esta rotonda. Conduzca con prudencia, conduzca con prudencia que saben lo que pasa. Bueno, aprovechamos y la guagua hace una pequeña parada para entrevistar al chofer. A ver, buenos días. ¿Desde dónde viene? Venimos de los ríos lejos. ¿Y hacia dónde se dirigen? A Santa Cruz. Salimos, ¿hoy qué es? Hoy es viernes. Salimos el lunes y estoy cargado de gente famosa. ¿Alguien, algún famoso que comentar? Tenemos a todos los de Operación Triunfo, Bustamante y Ana Guerra. Vale, pues continúe. No detenemos más el tráfico. Seguimos, por favor. Bueno, buen día. A ver. Otro, otro. Buenas noches, buenos días. Continúa la cola. De Buena Vista. ¿Y a dónde va? A Santa Cruz. Solo. Bueno, buen día. Hasta luego. Hola, buen día. Mucho tiempo en la cola. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, pero un poquito atrasado. Venga, seguimos, continuamos. No detenemos más. A ver, tenemos un taxi. Sigue con las prisas de la carrera. Un estudiante, un estudiante. Buenos días. Estudiante. Sigue con la misma. Bueno. Compañero, parece que ha habido un incidente. Estudios centrales pedimos paso. Hemos sido testigos presenciales de un accidente en la rotonda del Padre Ancheta. Efectivamente. Vamos a ver. Confirmado. Es un accidente. A ver. Momentito. Ahí están los cuerpos de seguridad del Estado. Están avisados ahora mismo ya el 112, activado protección civil. Además de la... Desde aquí hacemos un llamamiento a los servicios de emergencia. Esperamos un segundito. Vemos que ya van llegando. A ver, por favor. Ey. Los papeles, los papeles. ¿Dónde están los papeles suyos? Los papeles. Quiero ver los papeles. Los servicios de emergencia. Los papeles del coche. Esos son jodidos. Tengo los papeles en regla. Hay que ver qué eficacia, a qué rapidez han llegado las ambulancias. Dale para atrás. Al lugar de las cabales que llegan el 112. Los servicios de emergencia. Van a ser testigos. Deprisa, deprisa que este hombre le va a dar una fatiga o algo. Vamos a ver, vamos a ver. Acércate aquí. A ver. A ver, un momento. Qué susto, Dios mío. A ver. A ver, señorita. ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? No, no, estoy poniendo nerviosa. Este está bien. Este es un paracetamol y pavel B. Olvídate. Pavel B. Venga. A nosotros lo que nos interesa. Está el alcalde ahí. Vamos a atenderlo porque si no, no va a terminar la avenida Canaria. Espérate a ver. Yo creo… Espérate. Algo cervical tiene. Espérate. Esto sobre la marcha. Sí, un collarín. Un collarín. Eso es fundamental. Mi recomendación como facultativo es que no se lo quite. En tres meses pa' que suelde. Porque si no, no va a soldar. Y algo… Espérate a ver. Tiene tocada también la médula. Y… Pa' mi… Algo de corazón. Un soplo tiene también. Mira a ver que tenemos ahí unas agüitas de toronjil. Traelas pa' acá. Que esto se lo toma y queda nuevo. Vamos. No va ni pa'l hospital. Un fiquito de agüita porque yo sé que… Si tiene alguna bajadita de azúcar o algo… Mándatelo como puedas, mijo. Agüita con azúcar. Ven, listo. Ya se está bien. Listo. Yo creo que ya está… Le vamos a dar el alta. Aprovechamos. Hemos sido testigos presenciales del accidente que ha ocurrido. De la forma… Desgraciadamente, iba en la guagua el presidente del Partido Popular de Tenerife, alcalde de Los Realejos y consejero del Cabildo. Aprovechamos ahora mismo que está atendido. Se encuentra en buen estado. No se preocupen. Para preguntarle la duda de todo el mundo. ¿Se terminará algún día el problema de la TF5? Espero que sí. Claro y conciso. Bueno, pues, señores. De esta manera, han sido hoy testigos de lo que muchos de los que están aquí en el público sufren y viven cada mañana en nuestra autopista del norte. Hasta aquí, un año más, el show de los noveleros. Y hasta aquí, el señor alcalde les deseará lo que él quiera desearles. Bueno, yo lo que quiero desear es larga vida a los noveleros. La verdad es que es un espectáculo. Estábamos todos aquí pendientes de su llegada. Un año sí y otro también. Alegran esta fiesta, alegran este municipio. Y de verdad, que en nombre de todos los que estamos aquí, los que seguro hubiesen querido estar y no han podido, y los que pueden hablar mejor que yo, sin collarín, quiero desearles unos felices carnavales y darles las gracias de corazón por todo lo que hacen. Gracias y hasta el año que viene. ¡Feliz carnaval a todos! ¡Venga! ¡Fantástico! los noveleros, fueron una murga importante también del municipio de Los Realejos y cada año nos sorprenden, lo decía uno que nos encontramos en los pasillos antes de empezar siempre y queda hasta el final, creo que lo vamos a dar todo y aquí estamos y hemos visto un espectáculo donde participa siempre el alcalde, le hacen subir al escenario y la verdad que es una cosa que le toca a ti misma Cristina cada día Eso iba a decir, no conocía el grupo, no tenía el placer de conocerle, pero lo que han representado aquí lo vivo cada mañana cuando vamos al trabajo porque es espectacular, las colas son inmensas ese problema, no sé cómo pero hay que solucionarlo, lo veo lejos sinceramente, pero aquí le han buscado el punto de humor con ese padrancheta en el centro, la rotonda que también pasaba yo por ahí cuando iba a estudiar así que real como la vida misma y nos hemos reído, pero muchísimo espero que los que nos estén viendo desde casa, pues también Desde luego, tengo la suerte de haberle visto muchos años aquí en Los Realejos y disfrutar de los noveleros, tengo buenos amigos también dentro, fueron una murga como digo, dejaron de ser murga y bueno pues a partir de ahí, ya cada año son los que montan el espectáculo con el alcalde, con los concejales bueno, ya estamos casi en la recta final dentro de un momentito sabremos quién son ya una de las tres candidatas quién será la reina del carnaval del municipio de Los Realejos, tienen que estar nerviosas me imagino que van a salir al escenario ya está el jurado en su sitio y ya queda poquito, ¿no? Ya no queda nada porque como comentabas ya el jurado ya está ahí, lo estamos viendo ya habrán tomado su decisión ya Los Realejos tiene nueva reina del carnaval y en breves minutos pues lo conoceremos está Regina ahora hablando pues está cerquita ahí, siempre animando y vemos que está con la reina también ahora con la reina todavía actual que está guapísima y a ver, a ver ahora que ya tiene tu reina de las tres una de las tres sí, ya está elegida porque ya el jurado está ahí bueno, pero para ti no, no lo decimos, ¿no? yo para mí tengo mi favorita lo decimos después vamos a ver lo que nos dicen los compañeros que están ya en el escenario están Dani Montedeoca y Regina que han sido los que han llevado también esta gala en el municipio de Los Realejos estamos aquí, esto es Canal 4 Telerife que vamos a estar en todo nuestro carnaval también en la isla de La Palma estaremos ahí en Los Indianos lógicamente una vez más y por supuesto con todo nuestro carnaval de la isla de Los Realejos nos quedamos con los presentadores que tienen ya el acta en sus manos y que tenemos que recibir a las tres candidatas todavía para saber quién es la reina del carnaval del municipio de Los Realejos nos vamos al escenario que el que contiene de abajo de una soplada y mañana encima los vientos alis y te hagan otro favor a ver qué ponen en el Instagram y en los Twitter porque el problema es que ahora llega él allá y si el otro viene para acá vea cuánto tarda él también para allá porque la cola no la mamamos todos igual bien es el momento de conocer ya la decisión, el acta el fallo del jurado gracias a Dios tengo el portal al fuego hombre por Dios acaba ya que tengo un dolor que me está tirando para las nalgas ¿te crees que en un viaje del Realejo del Realejo chirriando goma hasta los rodeos este hombre ha ido a mear cuatro veces? y ahí yo le he cogido una lata para agua abajo que está cerrada con el urólogo señoras, señores con todos ustedes las todavía aspirantes a reina del carnaval de Los Realejos 2018 fuerte el aplauso la primera aspirante es Alba Pérez Padilla con la fantasía Golden Girl un diseño de Armonía de la Rosa patrocinando a Sabasa y asociación a Faute la segunda aspirante es Carmen Sofía Lorenzo Álvarez con la fantasía El Último Vuelo con un diseño de José Martín patrocinando a Ferretería Ernesto Villar perforaciones Iván Flores Pescados Brito y Real Gym la tercera candidata es Mercedes Canino González con la fantasía Tentación un diseño de Cito Roubas representando a Faliza Grupo Campocha Las Galanas Peluquería y Estética Melisa y Barbería Divat Queremos también aprovechar para pedir un caluroso y fuerte aplauso a todo el equipo de obras y servicios del Ayuntamiento de los Realescos además de la Consejalía de Deportes y como no todo el área de fiestas en cuestión de pocas horas han podido solventar las inclemencias del tiempo para poder celebrar una gala a contrarreloj que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes para todos ellos les pido el caluroso y fuerte aplauso de todos ustedes ¡Fuerte aplauso! ¡Que se oiga el pabellón! ¡Vamos! ¡Arriba! Y bueno como seguimos con tormenta les recomendamos seguir a través de las redes sociales oficiales tanto del Ayuntamiento de los Realescos como de la Consejalía de Fiestas los posibles cambios que se pudieran realizar con motivo de las inclemencias meteorológicas dicho esto llegamos como tú no eres el que estás ahí aguantándose traje que mira que eres majadero mi hijo acaba ya contra las chicas erizadas los nervios pedimos el acta del jurado que nos llega de manos de la secretaria sin vos ni voto gracias no vengas para aquí mi niña estate tranquila para eso me está pagando este gracias mi niña y ya pedimos hace entrega Regina Monasterio a don Daniel Montes de Oca para que no te roce y tengas que ir al cuarto de baño muchas gracias Regina de nalga Daniel pido la presencia del señor alcalde presidente de los Realejos y de nuestra compañía de Bolin Realejos don Manuel Domínguez viene acompañado por Anabel Hernández López reina del carnaval de los Realejos 2017 participaba el pasado año con la fantasía efímera del diseñador Cito Roubas también pedimos que se acerquen hasta este lugar la concejala delegada de festejos del ayuntamiento Isabel Socorro y del primer teniente de alcalde del ayuntamiento don Adolfo González Pérez Iberio fuerte el aplauso eh 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 hay pa hay pa los dos hay pa los dos pónganse uno por cada lado esto no es protocolario pero tengo que aprovechar bueno indicar que directamente conoceremos a la reina del carnaval y automáticamente quedarán damas de honor sin ningún tipo de orden en la villa de los Realejos siendo las 20 30 horas del día 9 de febrero de 2018 se reúne el jurado designado por la concejalía de fiestas para la elección de la reina del carnaval constituido por las siguientes personas Alba Rodríguez Grillo Milagros Hernández Moncho Borrajo Alejandra Perdomo Víctor Manuel Mancito y actuando como secretaria Ángeles Serrano administrativa del área de fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de los Realejos tras las oportunas deliberaciones deciden por unanimidad emitir el siguiente fallo Reina del carnaval de los Realejos 2018 Mercedes Canino González con la fantasía Tentación en representación de Faliza Grupo Campocha Las Galanas Peluquería y Estética Melisa y Barbería Divat con un diseño de Cito Roubas Es la nueva Reina del carnaval de los Realejos 2018 Mercedes Canino González Mercedes ¡Gracias! ¡Gracias! Y les recordamos que para todos los actos del carnaval estén muy pendientes a las redes sociales a partir de mañana para saber si se producen cambios con motivo de las inclemencias del tiempo. Señoras, señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre de la compañía Vueling Realejos ha sido un placer haberles acompañado hasta el destino que ha sido el carnaval 2018. Esperamos verles de nuevo en nuestra compañía, pero sobre todo lo que deseamos es que disfruten enormemente de nuestro carnaval. Para toda la tripulación, bueno, la que queda que soy yo. ¡Feliz carnaval a todos y que sean muy felices todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los Realejos! ¡Feliz carnaval! ¡Hasta siempre! Bueno, pues estamos ya a punto de hablar con Mercedes, está atendiendo a los compañeros de Radio Realejos. Y vamos a intentar hablar con Mercedes, que no ha llorado, de momento no vemos esas lágrimas, pero tiene que estar súper contenta. Vamos a intentar incluso acercarnos un poquito a ella en un segundito y, bueno, pues conocerla un poquito más y a ver qué nos dice. De nuevo, tiene que ser bonito para ella de aquí, municipio de Los Realejos. Y, por supuesto, bueno, pues vamos a hablar con ella. Nos acercamos, intentamos entrar como entró el alcalde. ¡Hola, Mercedes! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, antes que nada, felicidades. Muchas gracias. Que una noche más bonita para ti, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, llena de nervios y tal, pero bueno, ilusión. ¿De qué parte eres, de Los Realejos? De la montañeta. De la montañeta. Bueno, ¿y esta noche qué va a pasar ahora? Pues la verdad no lo sé. Primero, abrazar a mi madre, a toda mi familia y a pasarlo bien. ¿Dónde están? ¿Están aquí, tu familia, viéndote? Sí, mi madre está allí, sentada y mi familia supongo que estará en las gradas. Cuando viste a las demás compañeras, ¿pensabas que ibas a ser la reina tú? Pues la verdad es que no, yo siempre, mi propósito es pasarlo bien e intentar no tener muchos nervios, que esto al fin y al cabo es una experiencia y bueno. Hablando de experiencia, ¿tenías experiencia de escenario tú? Me presenté con 15 años a reina de mi barrio y también a Romera y eso, pero bueno, el carnaval siempre ha sido algo que me ha gustado. Cuando te nombraron como reina del carnaval de Los Realejos, ¿de quién te acordaste? ¿Quién fue la primera persona? No sé, de mi madre yo creo, que es la más importante yo creo. ¿No has nombrado a tu novio? ¿Lo vas a conseguir en carnavales o qué? Lo tengo también, pero bueno, mi madre es un pilar que está ahí y la estaba viendo en todo momento y bueno, yo a él también lo quiero muchísimo, pero te acuerdas de esa gente, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Para ti ahora ser la reina del carnaval de Los Realejos, ¿no? Sí, bueno, intentaré pasarlo bien y disfrutar. Bueno, estamos en Canal 4, ahí está toda la gente de Los Realejos, la gente de Tenerife, está viendo Medio Mundo, ¿qué les dice? Saludos a todos y saludos a mis compañeros de GIC, que sé que me están animando, a todas mis amigas, que muchas gracias por acompañarme. Felicidades, de verdad. Gracias, muchas gracias. Vamos a intentar salir del vestido nosotros, que casi nos quedamos antes, bueno, ahora sí, vamos a entrar con el señor alcalde también, podemos hablar con él. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, qué gala más bonita, rápido, luego lo decían también en el escenario, darle las gracias a todo el departamento de trabajo del ayuntamiento, porque en un momento se ha preparado el pabellón, ¿no? Sí, la verdad es que estábamos pendientes del tiempo, no queríamos suspenderla, era una de las propuestas que teníamos el traerla aquí y bueno, al final las condiciones meteorológicas nos han obligado a que así fuese y bueno, ese plan B ha salido bien, creo que ha estado la gala a la altura, incluso en determinados momentos ha dado posibilidad a la amplitud a que se luciesen un poco más los grupos y bueno, espero y deseo de verdad que haya estado a la altura de lo que merecen los relejeros. Desde luego los noveleros, ¿no? Los que llevamos años en esto y sabemos lo que han hecho en cada uno de los escenarios, pero este año nos ha sorprendido con lo que viene siendo la noticia para toda la gente del norte, ¿no? Sí, la verdad es que los noveleros siempre sorprenden, los noveleros es un grupo esperado, creo que somos muchos los que cuando estamos ahí sentados, estamos ya mirando el reloj a ver cuándo toca ese show y sobre todo con qué nos van a sorprender, desde que veía al Padre Ancheta, ya la van a montar, ¿no? Y luego, alcalde, ¿qué le decimos a toda la gente del reloj y a los que nos estén viendo a través de Canal 4? Que disfruten del carnaval, que vengan a su pueblo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que a todos los que nos puedan estar viendo, decirles que les esperamos con los brazos abiertos. Este aeropuerto de Los Ralejos ha abierto sus puertos, ha iniciado su primer vuelo con destino a la felicidad, a la alegría y a pasarlo bien. Por lo tanto, espero y deseo que nos visiten, les vamos a recibir con los brazos abiertos y con esa chocolatina que se suele repartir en los vuelos. Gracias, alcalde. De las felicidades también a todo el personal por la facilidad con que Canal 4, una vez más, ha podido transmitir desde aquí de Los Ralejos. Nada, y a ustedes también, muchísimas gracias por ese trabajo, por ayudarnos a transmitir este mensaje a todas esas personas que seguro les hubiese gustado estar aquí y no han podido en la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los Ralejos tiene ya su reina del carnaval, queríamos cerrar con la concejal, que le vemos de inmediato, pero también nuestra compañera nos está buscando protagonistas. Y claro, es un placer, también antes de cerrar, con Moncho. Moncho, no sé decirte buenos días, buenas noches, bienvenido, o tú eres uno de aquí. Yo ya vivo aquí, ya fijo, ya estoy hace nueve meses, me han invitado, he venido encantado, aunque mañana por la mañana tengo que marcharme a dar un pregón a Ávila del carnaval. Pero feliz, porque además me lo he pasado muy bien, me he regido mucho. Yo soy de los que sufro los atascos para llegar al aeropuerto, me tengo que levantar a las cinco de la mañana. Pero muy feliz, muy contento, de verdad, he estado ahí pasándomelo muy bien, de jurado. Y bueno... Me está diciendo mi compañera que enseña lo que tiene. Sí, esta es la carpeta que nos dieron para hacerlo y mientras estaba viendo... Dios mío, lo que has hecho mucho. Lo estuve dibujando. Qué guapo, qué bonito, qué bonito. Los personajes del carnaval de los Ralejos, una reina, el traje ganador, lo del padre Ancheta, los coches y los chicos que salieron cantando lo del... Bueno, se lo dejaré de regalo al ayuntamiento para que lo tengan. Y nada, feliz, porque esto es muy bonito. Felicidades a ti también, porque cuando te vemos, cuando te escuchamos, no te olvidas de Canarias, no te olvidas de los Ralejos. No, no, no. De verdad. Y además, ahí me pasó una cosa muy curiosa, cuando monto el avión me cambia el acento. Que disfrutes del carnaval. Igualmente. Oye, no te digo que comas bien en Ávila, porque ahí se come bien, o sea que... No, pero me vengo pitando ya, no, no, no. A ver si deja de llover ya y tenemos una buena... La semana que viene buena. Un placer, gracias. A ustedes, encantadita. Siempre es un placer y además llevando el nombre. Y cerramos con la concejal de este ayuntamiento de los Ralejos, que ya tenemos reina. Pues ya tenemos reina, gracias a Dios tenemos reina. Y gracias a Benito, que nos ha dejado el pabellón. Gracias a todo el área de deportes, que la verdad que solo han puesto facilidades para poder celebrar. Aunque por momentos, cuando entraba, yo decía, parece que vamos a hacer la gala del deporte. Pero no, pero aquí hemos tenido esta gala de elección de la reina. El tiempo no nos acompañó finalmente, pues justo entrando... Un acierto de lo hecho. Justo a las ocho y media la gente entrando con un palo de agua impresionante. Esto hubiera hecho que se hubiera suspendido la gala, que los trajes hubieran sufrido algún daño también. Y el trabajo de tantos meses no es como para hacerlo así, ¿no? Ya tenemos nuestro carnaval. Oye, por cierto, la guagua te llegó hasta el Padre Anchieta, ¿no? Uy, la guagua nos dio tantas vueltas que terminamos un poco mareado. No sabemos el tiempo que estuvimos en la cola. Lo que le dije al alcalde, gracias al personal del municipio de los Ralejos, del ayuntamiento, porque cada vez que Canal 4 quiere hacer algo aquí, las facilidades por parte de ustedes. Así que, nuestro agradecimiento, de verdad. Gracias a ustedes por estar siempre contando lo que acontece aquí en el municipio. Nos vemos el martes, porque cita tú y yo... Esa cita la tenemos todos los años. Todos los años, con los coches antiguos. 46 años, 46 ediciones. Muchas gracias, felicidades. Venga, bueno. Bueno, Cristina, cerramos repitiendo que él es la reina con esta gala, esta noche que hemos vivido aquí. Y aquí nos despedimos del municipio de los Ralejos, que hombre, que no es la plaza de San Agustín, pero para el frío que está haciendo en las calles, yo creo que ha sido un éxito haberlo hecho aquí, ¿no? A mí me ha gustado el sitio, la verdad que se oía también bastante bien, había bastante espacio. Lo que ha sido un acierto, como tú comentas, y guapísima, las tres candidatas. Felicidades desde aquí a la reina, que recuerdo es Mercedes Canino González, con la fantasía Tentación del diseñador Tito Rouba. Muy bien, pues esto acaba de comenzar en cuanto al carnaval se refiere. Muchas cosas más vamos a hacer, así que ya tenemos reina justo al lado de nosotros, desde el carnaval de los Ralejos, desde el carnaval de Tenerife, a través de Canal 4. Un saludo y feliz carnaval. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta es lo que quiero. Vive la vida, yo me lleno de purpurina, para el tierro de la sardina. Pasa calles al sol y con mucho color disfrazando ilusión. Gózalo, siéntelo, Canarias disfruta con mucha pasión. Con mi turbante bien elegante, la fiesta ya empezó. Vive en la mala de la reina, juegos artificiales, la fiesta ya empezó. Vente y tira la serpentina, el carnaval de día, me voy pa'l modo yo. Yo te lo canto, yo te lo digo, yo te lo digo, muchaca repitiendo el escriturón. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta es lo que quiero. Mi carnaval, mi carnaval, conmigo ven, ven, ven a disfrutar. Mi carnaval, mi carnaval, conmigo ven, ven, ven a disfrutar. Carnavalera. Carnavalera. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta es lo que quiero. Yo salgo a la calle, huelga lo que quiero, me da igual si no hay dinero. Gente presente, la fiesta está caliente, la gala y la reina con el faisam. Porporina no puede faltar, la rumba comienza, no puedo parar. Te invito a vivirlo en la gala. Yo te lo canto, de corazón, el carnaval que yo te traigo es el mejor. Yo te lo canto, de corazón, conmigo ven, ven a disfrutarlo y vívelo. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta es lo que quiero. Carnavalero, con falsa rumba, 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 con falsa rumba. Gracias.